Hay muchas maneras de dedicarse a los estudios del pasado, al estudio de nuestro pasado más remoto y al estudio de nuestros ancestros. No solo puedes estudiar arqueología o paleontología, sino que, por ejemplo, puedes estudiar genética. Y es que desde hace ya unos años existe una disciplina completamente nueva, que es la paleogenómica. Esta disciplina científica ha cambiado, o mejor dicho, ha transformado radicalmente nuestra manera de ver el pasado, nuestro entendimiento de la arqueología y de la paleontología humana. E incluso, como veréis, ha modificado nuestra manera de trabajar en el laboratorio y en los yacimientos. Durante la última década, esta disciplina ha experimentado una gran explosión. Y este fenómeno se ha manifestado en el notable incremento de genomas humanos antiguos encontrados también de otras especies, lo cual ha marcado un hito sin precedentes en nuestra manera de acercarnos al estudio de la evolución humana. El ADN antiguo, al que alguna vez encontraréis como A minúscula, DNA, de Ancient DNA, es aquel ADN que se puede aislar a partir de especímenes o muestras biológicas antiguas. E incluye tanto material arqueológico, material de época histórica, esqueletos, tejidos momificados, colecciones médicas, especímenes de museos, restos paleontológicos o, como veremos, incluso sedimento. De todo este abanico de muestras se puede extraer ADN antiguo. Pero a diferencia de los análisis y secuenciaciones genéticas modernas, en los que se produce una extracción a partir de muestras biológicas vivas o tan recientes, siguiendo un protocolo perfecto y teniendo el ADN perfectamente conservado, como que está funcionando, a diferencia de esto, los estudios de ADN antiguo se encuentran con mayores desafíos, con grandes retos, debido a que este ADN que se encuentra en muestras antiguas puede no estar bien preservado. Esta peor preservación del ADN en muestras antiguas se atribuye principalmente a la degradación molecular, y es que toda la materia orgánica acaba descomponiéndose con el tiempo. Esta degradación además se ve influenciada por los factores ambientales y por el tiempo transcurrido. De manera que cuanto más antigua es la muestra, y cuando se haya expuesto a mayores temperaturas o mayor humedad, en principio se conserva peor. Los primeros hallazgos de ADN antiguos se remontan a 1984, y por lo tanto acaban de cumplir 40 años. Fue cuando se descubrieron rastros de ADN en una muestra adecuada de 150 años de antigüedad, procedente de colecciones de museos. En los años siguientes esta disciplina dio un gran salto, y es que después de haber descubierto estos restos de ADN de más de 150 años en especímenes que no habían sido conservados con ese propósito, saltó la liebre y la gente empezó a buscar ADN en muestras antiguas. En los años siguientes, Svante Pavo, el gran pionero de la paleogenómica, expandió esta investigación y hizo avanzar a grandes pasos esta disciplina, demostrando que este fenómeno, que la conservación de rastros de ADN, no se limitaba a especímenes recientes como estos 150 años de antigüedad, porque llegó a realizar extracciones semejantes en restos humanos momificados, de hace miles de años. Con el tiempo y a pesar de todos los grandes desafíos de esta disciplina, el campo del ADN antiguo, que creció exponencialmente sobre todo al auge de técnicas como la PCR. Recuperar ADN antiguo implica la extracción de fragmentos de muestras, ya sea de huesos, de dientes o de pelo, o de algún tipo de materia orgánica, en ocasiones usando taladros dentales o herramientas semejantes en algunos especímenes. Pero por supuesto a lo largo de décadas, el proceso, liderado por pioneros como Svante Pavo, ha ido avanzando y han ido perfeccionando este proceso de extracción. Uno de los mayores desafíos iniciales fue el problema de la contaminación con muestras recientes o con ADN reciente. Pero este posible problema de la contaminación se superó gracias a condiciones controladas en la extracción de las muestras y al uso de laboratorios y salas limpias inundadas de luz ultravioleta para destruir bacterias y su ADN. Y es que durante mucho tiempo nadie esperaba ni encontrar ni buscar siquiera ADN o restos de cualquier biomolécula cuando se trabajaba en yacimientos arqueológicos o paleontológicos o cuando examinabas e investigabas fósiles. Y claro, las metodologías de trabajo no eran nada cuidadosas en este sentido. Esto, por supuesto, ha cambiado mucho desde entonces. Os aseguro de primera mano que ahora, para trabajar en estos yacimientos, la manera en la que tratamos a los fósiles, los productos que se les aplican y cómo los tocamos, tiene muy en cuenta la posibilidad de que se usen para este tipo de técnicas analíticas. La paleogenómica, como veis, ha evolucionado desde ser un hallazgo excepcional, una rareza, hasta convertirse en una herramienta cotidiana para mucha gente que trabaja en arqueología o en paleontología. Un punto de inflexión también en el reconocimiento y en la expansión de esta técnica fue 2013, cuando Svante Pavo fue galardonado con el Premio Nobel por su trabajo con ADN Neandertal. Este hito simboliza la gran importancia de los estudios de ADN antiguo para nuestra comprensión y nuestra investigación de la evolución humana. Y ya no solo de la evolución humana. Desde entonces, estas metodologías se han aplicado cada vez a mayor número de yacimientos y de proyectos de investigación. Por ejemplo, ya hablando de épocas históricas o incluso de prehistoria reciente, se están realizando estudios globales mediante la comparación de este ADN antiguo en yacimientos con enterramientos de personas de diferentes épocas en diferentes regiones para poder ver reflejados migraciones y cambios poblacionales. Y por supuesto, ya lo hablamos y dedicamos un vídeo entero a este tema, pero a través del estudio del ADN antiguo se ha demostrado la hibridación entre humanos modernos y neandertales. Hemos llegado incluso más lejos. La paleogenómica nos ha permitido detectar especies humanas que no habían sido detectadas a partir de sus restos fósiles, como es el caso de los denisovanos, de los que se tenía un registro fósil muy fragmentario, no se consideraban una especie aparte por lo fragmentario de su registro, pero al analizar su ADN saltó la sorpresa. Además, el estudio del ADN y de las biomoléculas de mucha megafauna está revelando detalles que hasta ahora no podíamos conocer acerca de la biología de muchas especies extintas. Como veis, la paleogenómica está explorando nuevas fronteras. Y una de las nuevas aplicaciones es la extracción de ADN de los sedimentos de los yacimientos buscando ADN ambiental para ayudar a reconstruir los paleoecosistemas y los ambientes antiguos. Y es que, como veis, la ciencia, y en este caso la arqueología y la paleontología, son cada vez más transdisciplinares. Si os gustan estos temas, acompañadnos porque estamos preparando muchísimos contenidos relacionados. Recordad que para no perderos detalle tenéis que por un lado suscribiros al canal, por otro lado darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo, seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y os aconsejamos que os paséis de vez en cuando por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad de arqueología y paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.